Hombre de 50 años muere luego de prenderse fuego en una gasolinera de Virginia Las autoridades están tratando de identificar a un hombre que murió tras prenderse fuego en una gasolinera en el condado de Farfax, en Virginia. A lo largo de las 3 de la tarde del lunes, el hombre de 50 años de edad fue a una gasolinera a Sunoco. Allí, según los informes, compró 56 centavos de gasolina y la puso en un recipiente de plástico. Luego, se dirigió a la parte trasera de la estación de servicio donde roció su cuerpo con gasolina y se prendió fuego. Las autoridades dicen que la gente en el lugar trató de apagar las llamas con agua, pero no tuvieron éxito. El hombre sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en todo el cuerpo y murió poco después de ser trasladado a un hospital.